¡Suscríbete! 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 ¡Te lo dejo en tus manos! ¡Bienvenidos a esta Guerra de Palabras! ¡Primera letra! ¡Atención! ¡Primera letra! ¡Es la X! ¡William! ¡Saxofón! ¡Xochimilco! ¡Quimena! ¡Saxofón con X! ¡Pasa! ¡Buenísimo William! ¡Aquí tus deseos son órdenes! ¡Quito trabajo mental, Sergio Sepúlveda! ¡No, tío! ¡No puedo aguantar! ¡Claro que sí! ¡Vente con 20! ¡No, no, no! ¡Y tienes que cantar! ¿Qué vas a deleitarnos? ¡No! ¡Pues no sé! ¡No sé! ¡No! ¡Hago con X. Chofón! ¡Agárrate, William! ¡Venga, William! ¡Agárrate fuerte! ¡Ahorita no está! ¡Ahorita no está! ¡Agárralos! ¡Y poco a poquito le vamos a ir aumentando! ¡No es aprendido! ¡Ay! ¡Cántale, cántale! ¡Cántale y no lo sueltes! ¡Canta una canción! ¡Cuidado! ¡No sale suave! ¡No sale suave! ¡Cántate despacito! ¡Despacito! ¡Quiero vener despacito! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Eso es muy buena! ¡Siguiente letra! ¡Siguiente letra! ¡Presten atención! ¡Siguiente letra! ¡Es la R! ¡La R! ¡Royer! ¡Rábano! ¡Ratón! ¡Raúl! ¡Rodríguez! ¡Rafa! ¡Ramiro! ¡Ramón! ¡Rómulo! ¡Risoto! ¡Rinoceronte! ¡Risa! ¡Ruta! ¡Rumba! ¡Ricardo! ¡Riquembrezme! 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 ¡Rómulo! ¡Redonda! ¡Ratatúil! ¡Rumba! ¡Raqueta! ¡Rómulo! ¡Horacio Villalobos! ¡Me informan que... ¡Tienes que pasen con la ruta! ¡No! ¡Horacio! ¡Horacio Villalobos! ¿Qué canción vas a cantar? ¡Voy a cantar las mañanitas! ¡Perfecto! ¡Estas son las mañanitas que cantaba! ¡Suele! ¡A los muchachos! ¡Qué fuerte! ¡Oh! ¡Aguanto yo bien! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vívalo! ¡Siguiente letra, muchachos! ¡Muy bien! ¡Siguiente letra es la M! ¡La M! ¡Chino! ¡Moma! ¡Mamá! ¡Menstruación! ¡Morlaco! ¡Mamut! ¡Mistress! ¡Monalita! ¡No se puede! ¡Los vamos a pasar el mismo a máseles! ¡Horacio! 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 ¡De vuelta las mañanitas! ¡En inglés! ¡En inglés! ¡HAPPY BIRDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRDAY DIR CHACAL! ¡HAPPY BIRDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRDAY TO YOU! Soy corazón de piedra. Siguiente letra, siguiente letra es la T. La T. Erika. Tito. Teta. Trompa. Tamara. Teodoro. Tomás. Tomate. Tatiana. Tamales. Tepoztlán. Titiritar. Tamaulipa. Tómala. Trio. Keto. Titanic. Tómala. Una. ¡Tómala! 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 ¡Eri! 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 Antes de que agarre los toques, ¿qué canción? ¡Cojines, por favor! No, 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 no empieza a sobornar al verdugo. ¿Qué canción? ¿Qué canción? ¿El todo cojín? ¿El cojín? ¿El cojín? Que combina con tu vestuario, por cierto. Te manejo las tablas, ¿ah? La del uno. La del uno. Una por una, una, cuatro, dos, dos, una por tres, tres, una por cuatro, cuatro, una por cinco, cinco, una por seis, seis, una por siete, una por siete, una por... ¡Ya! Muy bien, siguiente letra, tomo asiento, huele muy bien Siguiente letra, presten atención, es la U La U, Sergio Uva, Úrsula, Uña, Unión, Útero, Úrsula Úrsula, ya lo acaban de decir Es que me robaron todas las palabras Iba a decir uva, me la robaron, iba a decir uña, me la robaron Canta un chino, en chino, canta en chino Voy a cantar Siguiente letra, presten atención, es la C, la C, grisal Cristal Cosa Cuburu Coladera Carmen Coco Chincun Cuac Carlos Cassandra Cola Calabaza Cuomo Cazcajo Juliacán Coladera Ciripiolca Cascanuete Cumbre Cuenco ¿Quién ha dicho coladera? Me está informando nuestro jefe ¿Ya repitieron coladera? ¿Quién dijo? Yo ¡Chino! ¿Quién le dijo? ¡Chino! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a darle! ¡Oh, me ayudé! ¡Desquídate mi verduo! ¡El marechiloco quiere bailar! ¡El marechiloco quiere bailar! ¡Bravo! Querida familia de Venga la Alegría Antes de que sigan viendo más videos Tenemos un mensaje muy importante ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil Solo píquenle aquí, abajo en el botón Así nos separan los programas Los juegos, los debates Reportajes, la cocina de Mariano Y mucho más Así que ya lo saben Súmense a nuestra gran comunidad De más de 2 millones de suscriptores Y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la alegría! ¡Vamos! ¡Vamos!